¿Qué es la de Shen? Lamentábamos. Nivel 5 supports en el mapa y esto está pasando. Cuidado con Leona. Ojo que viene Leona. Flash. Hoja del Zenith. Van a por Honor. Cataclismo. Primera sangre para quién. Primera sangre para Leona. Tiene que flashear también Jace. Aunque ha estado chinzao. Que pivotaba en el heraldo. Champi 14. Pero en una suficiente. Qué bien lo acaba de hacer Meiko. Y está rotando Viper. También llega a la calle central. Quiere recoger el farmeo. Se mueve Scout con esa definitiva de Shen en mantenerse unidos. No quiere perder Eduard Gaming. La prio de medio. A pesar de asegurar el heraldo de la grieta. Flandre. Que se queda con el objetivo. Y va a ser Gigi. Quien recoja el ojo del heraldo. Veremos dónde lo quiere utilizar Eduard Gaming. Cambian muchísimo las partidas. Muy buen colapso por parte de Eduard Gaming. Y luego Leona Sky. Uno de los supports más determinantes en early game. Casi posible escapar a un Flash de Steyo. Recordemos que la Q es on hit. Es decir, es de fijación. Es point and click. Como se diría. Es prácticamente imposible evitar el engage de Leona. Viene Jarvan. Salta con todo. La ulti de Shen. Porque es la ulti de Silas. Viene Scout con todo. ¡Qué maravilla Edward Gaming! Pero ¿cómo viene un Shen si está en el equipo de T1? Champi le ha robado la ulti de Silas. Se incorpora con Jarvan. Y pone el 0-2 en el marcador. Muy inteligente Scout. Hablábamos de que el counter pick de Silas es precisamente por esto. Y esto hace que el segundo heraldo también tenga más valor. Creo que se le ha acabado la ultimita a Scout. Por eso lo ha tirado. Y es lo que te decías, Champi. Además, aparte de que el primero es muy tarde, ya que hay minuto 13-14, si no te equiposas a T1, es lo que tú dices. Nunca da tiempo al alma. Porque si reparten los primeros dos dragones, ya el anciano sale a partir, ¿no? Sí, se van a ir. No se van de momento. Nos están enseñando la visión de Edward Gaming, que está de momento prácticamente a ciegas. Llega Viper, también Meiko. Busca el heraldo T1. Y aquí estamos viendo la muestra de por qué el heraldo es más importante que el dragón. El dragón se lo han regalado de DG. El heraldo lo quieren todos. Bueno, está fallando todas las habilidades. No está pudiendo pokear nada. Vamos a ver si acierta alguna crucería importante. El heraldo que está bajando. 4.800 de vida. Viene Meiko como el líder, como el presidente. Se resetea. Entra Meiko, hoja del Zenit. Tiene también el mantenerse unidos de Shen. Es el de Silas. Viene Scout con todo. La megabomba que ha hecho mucho daño. La llama a la solar a dos personas. ¡Qué barbaridad! Xin Zhao que acaba muerto. Uno por cero para el equipo chino. Tiene preparada la bolita a Jaze también para meter un melonazo. Cuidado, Champi, que esto no se ha acabado. Y Jaze está preparado para pokear desde lejos. Diría que no pueden acabar con el heraldo. Jaze que lo quiere defender. Sigue pokeando Jaze desde lejos. Llega el melonazo. Está Shen también por la zona. Caut 3.000 de vida. Adán de Bascaut. ¿Qué está pasando? Era Meiko. Puede acabar muerto Jaze. Jaze que se muere. Kill para Graves. Mira cómo está todo el equipo de Edward Gaming. Van a sobrevivir. La bomba que no llega. Champi, heraldo y teamfight para los chinos. Teamfight brutal por parte de Edward Gaming. Jugando con el timing. Lo comentabas tú, Ibai. Es muy difícil asegurar ese heraldo estando tan tocado contra Jaze, Twisted Fate y Fix. Que responde T1. A ver cómo EDG va a revolverse. Va a ser Drake. Vale, van a cambiar el Drake por esa torreta de top lane. ¿Qué alma les puede salir? ¿Infernal o de nube? La de nube es relativamente útil porque tienes un buen combo de definitivas con Jarvan, con Leona, con el propio Silas robando esas ultimates. Pero yo creo que sin duda la mejor es la interna. Para T1 que salga la de nube, ¿no? Efectivamente. Cuidado con el intercambio. Faker sufriendo, tirando de caderas. Llega la carta amarilla. Le van a hacer el 3 contra 1. Va a quedar el 3 veces campeón del mundo. ¡Oh no! Ulti de Shen. Aguanta Faker. Cataclismo. Todavía está vivo. ¡Tiene el corrómetro! ¡Pero cuánto tiempo hace este tío! ¡Faker sigue vivo! ¡No me lo creo! ¡Se ve de aquí! ¡Champi 14! ¡Esto es una locura! Abajo el telón de Jin. Meiko que puede morir por la torre. Se lleva una kill finalmente. Acaba Viper con Faker. El demonio inmerso inmortal que besa el suelo y a punto ha estado de morir. Cae la torre en problemas Flandre. Escapa One después de conseguir ese knock-up sobre Graves, que entra con el DASA hacia adelante. La Q hace daño. Escapa T1. Es otra fight para Edward Gaming. Y eso que Faker ha hecho una locura, Ibai. No hay ulti de Ziggs. 1 por 2 para Edward Gaming. Skyn, a pesar de la barbaridad que ha hecho Faker, que se ha muerto con el destell. Entiendo que no lo ha podido utilizar. Está siendo sacrificado también, ¿no? T1 quiere jugar pokeo y sin jugar la única frontlane. ¡Uf! Otra vez. ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Van a volver a cazar el chinzao! Se queda en el 1 contra 4 kills para Edward Gaming. Van directos al Nashor. A ver cómo lo defiende T1. T1. Tiene mucho pokeo. Tiene mucho daño en área. Tiene Ziggs, Champi y tiene Jace. Llega el teleport ahora de Gumayusi. Quieren intentar defender este varón Nashor, del que tiene visión T1. No ha limpiado el guardián Edward Gaming. Meiko intentando cortar la rotación. Llega Kery al pixel. Burrota todo T1. Solo está muerto. Meiko que puede caer. El stun de Faker es bueno. Jadelfenito bajo el telón. Ibai. No lo tenía nada claro. No iban a por Meiko. Meiko finalmente sobrevive. Faker también muy tocado. Graves se queda un golpe. Meiko sigue aguantando. Kerya también haciendo tiempo el equipo de T1. No tiene la megabomba ya de Ziggs. La acaban de echar al equipo de Edward Gaming del Nashor. Sigue pokeando Jace desde lejos. Mira qué tocado está todo el equipo de Edward Gaming. Qué lástima que ya no tengan la megabomba. Lo consigue T1. Consigue retrasar el Nashor. No se lo va a hacer Edward Gaming. Meiko parecía una kill sencilla a Skyn. Pero no confiaban en matarlo rápido. Ahí teleport. Viene Faker. Va a empezar el Nashor. Va a ser el Nashor para T1. Lo quiere defender Edward Gaming. Viene Scout. Viene todo el mundo. Te ponen las bombitas en el suelo. A ver quién se lo lleva. Rompe la flor. Les están viendo. Meiko se come el bolazo. Cae lento. Lento. Cae muy lento. Está también por la zona de gris. Viene full vida. Cuidado con el Nashor. No me lo creo. Si lo puedo hacer T1. No me lo creo. 3.000 de vida. A ver quién se lo lleva. Va a ir pokeando desde lejos. ¿Quién se lo lleva? 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 Xerba ha muerto. Leona también. Xampi que torce. Ahí liada. Scout que puede morirse en el cronómetro. La kill es para Flandre. Pero la olita ve finito. Acaba con Honor que se ha quedado en Nashor. Pero Keryo va a morir también. Son 3 kills para el equipo de Eduard Gaming. Pero no le sale ni tan mal la rotación a T1. Han shakado shutdowns. Han conseguido ese bufo de Baron Nashor. Perfecta la rotación de Faker. ¿Qué parece? Se lo puede oler. Imaginar con el séptimo sentido de Faker. Cuidado con Honor. Salta con Xin Zhao. No lo hace nada bien. No lo tiene nada claro. Sale el dragón. Sale en 7 segundos. Eduard Gaming que lo está preparando. También sale el Nashor. Intercambiamos cosas. Pues me apetece. A ver cómo lo administran. T1 empieza el Nashor. Eduard Gaming empieza el dragón. Solo Graves en el dragón. Que tiene teleport. Para poder incorporarse. El Nashor cae muy lento. A Graves le va a dar tiempo a llegar. Abajo el telón. Llega la primera. Llega la segunda. Llega la tercera. Llega la cuarta. Mira que tocado. Se ha quedado Viker. Faker. Faker muy debilitado. Faker que muere. Entraba. Perfecto Eduard Gaming. Scout está jugando una partida espectacular. Roba de más el buff a Full Flandre. Con el daño colateral. Ibai me preguntabas antes. Champi estás cagado. Hace 30 segundos lo estaba. Pintaba fea la jugada para Eduard Gaming. Con el intercambio por el Nashor. Pero lo han jugado espectacular. Veteranía absoluta. La de los jugadores de Eduard Gaming. Mandan a Graves al dragón. Cafan a Faker en medio de la rotación. Y todo esto sin visión de la zona de Nashor. La torreta de cazabana. Inhibidor de la top lane. Champi tendría que ser gratuita para ellos. Mucho espacio. ¿Cuánto daño tiene Viper? Va a ser triple inhibidor para la LPL. Está T1 con la lengua afuera. Intentando limpiar los últimos minions. Entre Honor, Kana y Faker. Han caído tres inhibidores. Eduard Gaming intentando ahogar a T1. Eduard Gaming quiere el liderato del grupo B. Sigue pokeando Viper. Llega la oleada de medio. Sigue limpiando T1. T1 sacando agua con cubos, con vasos, con todo lo que tiene. No puede hundirse el barco de T1. Sobrevive el subcampeón de la LFK. 20 segundos y va y para el dragón afiano. Están jugando al raft los de T1. Tienen la barca rota. No hay comida. No tienen la hora. No tienen nada. Van a cazar. Qué bien lo han hecho. Qué bonita la cazada. Este carril puede ser bueno para Ziggs. Aguanta todavía T1. Aparece Scout con todo. Faker muerto. Kill para Silas. Va a caer en tres veces. Campeón del mundo. Doble para Scout. Champi 14. China. En este caso, Eduard Gaming se va a poner líder de grupo. Primera derrota de la LFK en lo que llevamos de mundial. Y Eduard Gaming, que viene como campeón de la LPL, como uno de los equipos favoritos a levantar la Copa del Invocador, ha destrofado a T1. 4-16 es el marcador final. 37 minutos de una partida metódica, estudiada. Una partida que tenía muy preparada Eduard Gaming. Se han llevado cuatro dragones, dos heraldos y un Nashor para aferrar el encuentro contra un equipo que ha remado contra Viento y Mareas Kane. Recital del League of Legends. Por parte de estos equipos, sobre todo, he dejé de destacar el planteamiento que han hecho contra... Gracias. 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 Gracias.